El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció a través de Twitter un acuerdo del Estado uruguayo con el laboratorio Pfizer para aumentar la cantidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 que se envían semanalmente. Los embarques seguirán siendo de 60.000 dosis hasta la segunda semana de abril y luego comenzarán a arribar en tandas de 80.730. Además, Delgado informó que el Poder Ejecutivo continúa trabajando en la instrumentación de las medidas que fueron anunciadas para bajar la movilidad. A través de la red social, Delgado dijo que el GACH maneja información que está procesando internamente para analizar y evaluar en forma conjunta con las autoridades sanitarias y del gobierno. De esta forma se podrá informar a la población sobre los aspectos más importantes de la nueva cepa P1 y su incidencia. En paralelo, el gobierno debió descartar en Canelones 800 vacunas del laboratorio chino Sinovac que llegaron el sábado de madrugada al hospital de Canelones, pero quedaron en el lugar sin pasar a las heladeras hasta el lunes cuando se constató la situación. Según informó el observador, en base a fuentes del hospital, las dosis perdieron la cadena de frío y quedaron sin validez para ser administradas. El hospital cuenta con personal las 24 horas, pero una falla en las comunicaciones internas llevó a que nadie se hiciera cargo del cargamento. Ante este hecho, ACE ordenó una investigación administrativa de carácter urgente. Ante este hecho, ACE ordenó una investigación administrativa de carácter 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 de carácter. Ante este hecho, ACE ordenó una investigación administrativa de carácter de carácter de carácter de carácter de carácter. Ante este hecho, ACE ordenó una investigación administrativa de carácter de carácter de carácter de carácter.